¿Qué es el fármaco de la modificación de ensayos clínicos? Pues yo me dedico a la modificación de ensayos clínicos, como ya has dicho, que consiste en dar apoyo al desarrollo del fármaco en fases tempranas clínicas, que sería con pacientes. Y básicamente mi trabajo consiste en velar por la seguridad del paciente, ya que estos fármacos no están aprobados aún y lo que queremos es que puedan ser usados con total garantía y seguridad. Y entonces, en estos pacientes en desarrollo, pues si ocurrese cualquier problema, pues la compañía que está detrás siempre vela por la seguridad. Por otra parte, ya que estos fármacos no tenemos unos datos que puedan garantizar su seguridad aún, desde su desarrollo clínico recolectamos estos datos y son los que van a formar parte, luego, de toda esa gran base de datos que va a servir para que cualquier persona los pueda usar con total garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!